Top 6 6 datos extraños sobre los espejos Mis amigas y mis amigos, a lo largo de la historia los espejos han causado fascinación y han sido considerados como puentes hacia otro mundo, símbolos de riqueza, mala suerte o usados para la adivinación Y para que conozcas más, 6. Los romanos En la antigüedad, los espejos fueron vistos como una puerta de entrada para los espíritus malignos y asociados a la superstición de que romperlos trae 7 años de mala suerte Los romanos fueron quienes dieron origen a este mito, ya que creían que el alma se quedaba atrapada en un trozo de espejo roto y se liberaría después de un ciclo de 7 años 5. Mala y buena suerte Aunque por lo general romper un espejo es asociado a una maldición En Pakistán, romper un espejo o un vaso adentro de una casa es considerado como un buen augurio que indica que el mal está saliendo del lugar y la buena suerte lo está reemplazando 4. Atrapa almas En la época victoriana, se creía que los espejos podían capturar el alma de una persona recién fallecida Es por eso que cuando los muertos estaban expuestos, todos los espejos debían ser tapados Esta práctica es común hoy en día en los judíos, quienes evitan los espejos cuando practican el Shiva 3. Monstruos sin alma Muchas culturas creían que los espejos muestran el verdadero reflejo del alma En China, los espejos se usaban para canalizar y capturar energía y se creía que permitían ver las cualidades de quienes se reflejaban en él Esto dio origen al mito de que los vampiros y los demonios no pueden reflejarse en un espejo porque no tienen alma 2. Blancanieves El origen del espejo mágico que aparece en la historia de Blancanieves está relacionado con los espejos que eran fabricados en la región alemana de Lor Estos eran muy límpidos, algo inusual en la época, por lo que se decía que eran espejos parlantes y que siempre decían la verdad Se cree que la verdadera Blancanieves fue en realidad una varonesa bávara del siglo XVIII cuya madrastra recibió un impresionante espejo de 1,6 metros de altura y que actualmente se encuentra en el Museo Spesart 1. Espejos y extremidades fantasma La realidad es que los espejos sí ayudan a saber cómo funciona el cerebro Los neurocientíficos han realizado experimentos con espejos en pacientes con miembros fantasmas colocándolos de forma que pareciera que tenían ambas extremidades intactas Al ver la imagen reflejada, el paciente sentía la sensación de tener el miembro o parte faltante Los científicos creen que este efecto se debe a una fuerte conexión entre la visión y el tacto en el cerebro ¿Conoces otro dato interesante sobre los espejos? Escríbelo en los comentarios Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para no perderte ningún contenido nuevo Si quieres conocer qué hacen y dicen tus celebridades y artistas favoritos, te invito a visitar el canal que se llama Curiosidades y Más Seguro te va a gustar Mandamos saludos a quienes comentaron el video Famosos que hemos perdido en lo que va del 2019 Sara Trejos, Alejandro Benítez, Edgar William, Marco Milán, Sara Sanabria, Nelson Marín 2-1, Connie Mendoza, Jamie Valera, Camila Quevedo, Esmeralda García Vargas, Bam Direction, Isabela Zavars, Viviana Morales, Gerardo Ramírez, Eddie De La Rosa, Yo Soy Mav, Marco Antonio Velázquez Y esto es Top 6 Hasta la próxima ¡Gracias!